Una vez más, durante una nueva jornada, la centralidad de la información va a estar posada en lo que acontece en la Franja de Gaza, en Medio Oriente. Israel ha propinado ataques nocturnos en la madrugada a la zona de Franja de Gaza. Según indican desde organismos oficiales de Israel, ya han recuperado todos los territorios que lindan con la Franja de Gaza, donde jamás dejó el rastro de muerte luego de este ataque furioso que comenzó en la madrugada del viernes para sábado de la semana anterior. Continúa con los intensos bombardeos sobre el enclave y promete además una ofensiva total en el cuarto día de guerra con las milicias, con más de 3.300 muertos según cifras no oficiales. Las cifras que oficialmente indican cada una de las partes, desde Hamas, desde Gaza, indican que sus muertos son mil, y desde Israel que son poco más de 800, pero informaciones no oficiales ya están hablando de casi 3.300 muertos en esta contienda, y ahí vemos las imágenes con los ataques que se han desarrollado en la jornada de ayer, en la noche de ayer. Y estaremos compartiendo con ustedes qué es lo que pasa durante este día, ya casi el mediodía en Israel, casi el mediodía en esta zona de Medio Oriente. Recordemos que tenemos seis horas más que aquí, que en Argentina, en esa zona. Tenemos las explosiones a lo lejos, impactantes verdaderamente. Nuevo ataque nocturno de Israel a Gaza, y les recuerdo, fuentes oficiales de Israel han manifestado que se han recuperado todas las zonas que lindan con franja de Gaza que habían sido tomadas por el grupo Hamas.